Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Makoque podría estar en la ruina, ahora las informaciones son que Kiko Matamoros le podría haber vetado para que vaya a Supervivientes, programa en el que tendría puestas sus expectativas para sanear su económica. La mala época económica de Makoque, las deudas del fisco ahogan a la colaboradora, ha embargado las propiedades que están a su nombre que no puede disponer de ellas y podría llegar a perderlas. La empresa Bagal USL de la que es administradora única, en la que figura una vivencia en Majadahonda tiene dos embargos con Hacienda y uno con el ayuntamiento. La vivienda familiar, en la que vivía con Kiko, además de tener un embargo de Hacienda está agravada con una hipoteca que en 2019 era de casi de un millón y medio de euros. Kiko Matamoros, sobre el veto a Makoque, me he bajado el caché para que no vaya ella. La colaboradora estaría atravesando una de las peores etapas económicas de su vida, el suelo como colaboradora no le daría para llevar ese tren de vida y es que su casa de la finca cuesta 5.900 euros al mes, entre hipoteca y gastos de comunidad. Además, la firma de sujetadores sería una auténtica ruina, teniendo pérdidas por valor de 68.000 euros y una deuda por valor de 640.000 euros. Y ahora se suma que Kiko Matamoros ha puesto la condición de que ella no vaya al concurso si él decide firmar, he bajado mi caché para que no vaya ella. El colaborador se explica en plató, aunque el colaborador ha querido dejar claro que no hay nada seguro en su posible marcha a Honduras, lo primero que tengo que decir es que todavía no he firmado un contrato, y entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia este señor no parece muy lógico que quiera pretender coincidir en una isla. Parece evidente que no quiera yo concurrir en esas circunstancias. Y todavía tendría alguna opción de ir a SV, estará en posición todavía si yo no firmo. Además, da todos los detalles de la situación económica de su expareja, sobre todo lo que tiene que ver con él. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.